Un, dos, tres, más... Por el ojo me corro, el hábito y quedó muy poco chollo. Y es que son las diez, son otra vez las diez, me dejo que marchar, voy pa' trigozar. A un dios te airás, él me vencerá, ya di so tu anay, que a su casa no vas. Ferme, ferme ya pasar, con que llevan con polvos la casa. Joder, compranse con gato, el atento se clipe y lo rato. Hay que joderse, porque ahora estoy seguro, que me engañaba, coba y si estás se junto. No me importa que me engañes, solo te pido que no folles a mi padre. A culpa, niña, por casarme, sin que mirara un pedacito de carne. Y es que son las diez, son otra vez las diez, me dejo que marchar, voy pa' trigozar. A un dios te airás, él me de enterar, ya di so tu anay, que a su casa no vas. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa. Frente, frente, ya pasarán, con que llevan con polvos la casa.